Música Bueno, son las 6 de la mañana, ahora estamos abriendo las redes es el mejor horario con más actividad de aves la mañana tempranito, entonces aprovechamos, venimos temprano y esperamos tener suerte para capturar muchas aves hoy a la mañana Bueno, entre las especies que podemos mencionar como de importancia para la conservación tenemos algunas especies de aves, lo que llamamos distribución restringida es decir, que solamente se encuentran en este tipo de ecoregión por ejemplo, loro alicero o loro pinero como lo conocen en Bolivia, amazona tucumana Pava de Monte ha sido muy cazada y por ejemplo, el mirlo de agua tiene algunos problemas de conservación en lo que hace al estado de su hábitat que son los ríos de montaña ¡Gracias! 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 Son grupos que nos pueden estar dando información de cómo se están realizando esos manejos! Hay sectores que han sufrido aprovechamiento forestal en el pasado y que hoy en día cuando vamos a evaluarlos empieza a haber una tendencia positiva en cuanto a las poblaciones Entonces la planificación y contar con rellenamientos de manejo forestal que puedan contribuir a que las poblaciones puedan ser saludables sigan siendo saludables en sectores bajo aprovechamiento forestal es a lo que apuntamos y construimos ¿Este en qué red cayó? Esta es en la misma donde cayeron los cicaturas En la 1 Es una especie interesante porque es un sorsal, sorsalito boreal se llama Esta especie cría en Norteamérica, o sea que es una especie norteamericana Ahora ya es invierno y para escapar del invierno se viene hasta acá, hasta Sudamérica y nosotros la podemos encontrar acá en la yunga de Jujuy, de esa alta Tucumán O sea que ha volado muchos kilómetros en su vida Acá podemos ver el anillo que le acabamos de poner En este caso son anillos de aluminio Podríamos haber puesto para otro tipo de investigaciones, por ejemplo se pueden poner anillos de colores En este caso ponemos solo este Y si tenemos suerte quizá alguien lo pueda capturar en Norteamérica y comunicar al centro de anillados donde se lo ha capturado Bueno, acá volvemos a liberar el sorsalito cerca de las redes Acá tenemos el anillo y esperamos tener algún dato nuevo Trabajamos mucho a nivel local con la gente para que valore los servicios y los bienes que proveen los bosques y de esta forma puedan ayudar o ser compañeros en la conservación de los bosques nativos de las yungas australes No te vayas, porque todavía falta conocer la noche de las yungas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!